Bienvenidos al podcast del Gobierno Regional de Pasco. Gore Pasco llega a caceríos alejados para atender pedidos. Centros poblados de Pampahermosa, Ganish, Chinchán y Guanac fueron las comunidades atendidas este fin de semana. La entrega de ayuda humanitaria continuará los próximos días. Pedro Ubaldo ejecutará proyectos de inversión en comunidades lejanas de posuso. En los próximos días firmaremos un contrato para iniciar la construcción de puentes modulares en Santa Matilde y Llanahuanca. Gore Pasco felicita a la provincia carrionina por la conformación de su Consejo Provincial de la Juventud. El gobernador Pedro Ubaldo tiene el propósito de realizar políticas en favor de los jóvenes de la región de Pasco. Por ello, se realizará un trabajo articulado con las municipalidades y organizaciones juveniles. Podcast, píldoras de noticias de contenido selecto para toda la región Pasco. Gracias por escucharnos.